El gaseano se paró, se soltó un toro dragado, el capón del monstruo, en su caballo en mi helado. ¡Vale, manisado! La mamá de un vaquero, le pregunta al capón, ¿qué razón le da de mi hijo, que no lo he visto llegar? Señora, si le dijeran, somos hielos de achillar. Su hijo va a matar un toro, en las trancas de un corral. La mamá de un vaquero, le pregunta al capón, ¿qué razón le da de mi hijo, que no lo he visto llegar? La mamá de un vaquero, le pregunta al capón, ¿qué razón le da de mi hijo, que no lo he visto llegar? La mamá de un vaquero, le pregunta al capón, ¿qué razón le da de mi hijo, que no lo he visto llegar?